El tema que les quiero compartir es el plan de estudios 2012, puesto que vamos a hacer precisamente un balance a partir de este sexenio, de un sexenio preista, encabezado por, ya saben ustedes quién, el presidente Peña Nieto. Y bueno, planteé una interrogante en términos concretos, si hay o no, o existe una doble simulación educativa en este plan de estudios en la formación inicial del docente. Y pues bien, para entrar en materia, estos son los tres puntos que voy a considerar a lo largo de mi exposición, espero que me dé tiempo, la verdad es que le decía hace un momentito a Patricia, la verdad es que son muchas cosas y el tiempo es poco y pretenderemos abordar cada una de ellas con detenimiento. Me voy derecho para que podamos platicar un poquito acerca de este plan de estudios 2012 en el último tramo del sexenio panista y planteó la interrogante, una simulación y una simulación en términos de lo que a continuación quiero exponerles a todos ustedes. Miren, lo decía muy bien el doctor hace un momento, a partir del 2008-2009 la de GESPE comenzó con un trabajo intenso para contar con un modelo curricular para la formación profesional de maestra de educación básica. Se hicieron, se efectuaron diversas reuniones, obviamente en la Ciudad de México, hasta la culminación del ciclo escolar 2010-2011 y en las que participaron, como ya se comentó, destacados investigadores, académicos, autoridades educativas federales y locales, profesores de las escuelas normales, también hubo invitados de la pedagógica nacional y de los centros de actualización del magisterio. Se estuvo trabajando de 2008-2009-2010 y cuando termina el ciclo escolar 2011, de la noche a la mañana se da el anuncio de que se iba a implementar el plan de estudios 2012 en las escuelas normales, en las escuelas normales específicamente licenciaturas en educación preescolar y primaria y denominadas escuelas piloto. La verdad es que la razón por la que se puso en marcha dicho plan, pues en los hechos se desconoce y la verdad es que quienes estuvimos en ese momento en las escuelas normales desconocíamos el por qué se tomó esa decisión, si todavía venía trabajando de manera aórdova, de manera intensa, de hecho recuerdo muchos de los debates con relación al perfil de ingreso de los que se planteaban en ese mismo plan de estudios o las competencias genéricas o las competencias profesionales, los cursos, la pertinencia de estos en cada uno de estos, de esta malla curricular que se estaba proponiendo y de la noche a la mañana, insisto, pues se dio la indicación, se dio la determinación y eso me lleva a plantear obviamente lo que sucede en las escuelas piloto durante ese ciclo escolar 2011-2012, momentos bastante interesantes y que fuimos registrando poco a poco quienes nos encontramos en el medio normalista. Hubo de tres a cuatro momentos de incertidumbre en su implementación, se dijo por la injerencia del CENT, ¿qué pasó? Que bueno, primero se anunció que sí va el plan de estudios 2012, posteriormente se dice se pospone, deténganle un momento, posteriormente se dice sí, sí va y ahora sí ya hay autorización y después se dice no, no va y otra vez nos vuelven a decir sí, finalmente sí va. Imagínense lo que pasa con la generación cero, que fue esa generación piloto, obviamente de estudiantes y los profesores, estábamos hablando de que de agosto a octubre no estuvieron en esta incertidumbre, decir sí va, no va, sí va, no va, etcétera, etcétera. Y eso me lleva al siguiente planteamiento en el que se contempló de manera inicial cinco años para la licenciatura en educación preescolar o primaria, pero se redujo a cuatro. Las razones no se conocen muy bien, insisto, se dijo en su momento que era por la injerencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pasado este asunto, llegaron, obviamente dada esta indicación, los materiales, como fueron los planes y programas de los cursos, no llegaron completos. Por ejemplo, en la malla curricular se planteaba de siete a ocho cursos para primer semestre y resulta que nada más llegaron tres, llegaron completos, no había los materiales. Y los otros cuatro cursos, pues los profesores se encargaron de construir las antologías, de construir ese plan y programa, porque pues no tenía forma, no tenía de dónde. Y finalmente no sé si estaban tan, o apegados a lo que nos estaban dando en esta encomienda. No hubo capacitación de personal docente y administrativo, de hecho se emitieron unas normas de control escolar 2012 y la verdad es que no se difundió, no se dijo cómo se iba a operar, porque administrativamente las formas de evaluación cambiaron, ya no se evaluaba a través de bloques, sino a través de unidades de aprendizaje y estas tenían formas diferentes de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el personal administrativo como el personal docente no fueron capacitados en ese momento. Un punto medular, supongo, en estos términos sería que las autoridades locales se lo dieron su responsabilidad. Los estados, muchos de estos estados dijeron, no es mi problema, tienen problemas en tu escuela y en la implementación hay que decírselo a DGESP y hay que decírselo a la federación. Y sencillamente, como bien se dice, se lavaron las manos y pues siguió transcurriendo todo este proceso. Y bueno, a partir del ciclo 2012-2013 se implementó dicho plan de estudios, pero en esa implementación continuaron varias de las problemáticas mencionadas que ya les he referido, obviamente, y estaban específicamente relacionadas con los materiales para la abordaje de los cursos, sobre todo para la generación cero. Esa generación cero, créanme, pasó de primero, segundo, tercero, cuarto, hasta que egresó con esos mismos problemas. Se vivieron en todos los semestres porque no estaban los materiales completos o no se tenían los contenidos que debían de abordarse. Otro problema fue acerca de la titulación, pero más adelante referiré al respecto. Y bueno, entre otras cosas, las escuelas normales, ya con el Plan Estudios 2012 y todas las escuelas normales en el país que ya lo tuvieron en su momento, pues sí, obviamente tuvieron ya en sus manos el Plan 2012, insisto, con algunas inconsistencias, pero ya una vez que se tenían esas instituciones formadoras de docentes, a través de sus colegiados y sus academias, acordaron cómo tendrían que manejarlo. Bien, lo decía el doctor Ángel hace un momento, la heterogeneidad de las escuelas normales es interesante, es importante. Imaginemos cómo poder, si hay una asignatura, por ejemplo, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y que te dice el mismo contenido que debas de tener y construir una wiki, ustedes saben que para construir una wiki es necesario la internet, pues la internet no existe, no está o no está habilitado, la banda ancha mejor ni hablamos, solamente como un ejemplo. Y bueno, vienen los tres puntos que me gustaría retomar más adelante, porque finalmente en el ámbito de la docencia, investigación y difusión, también se hicieron algunas cosas que me parecen bastante interesantes y que quiero compartirles más adelante. ¿Qué pasó con entonces el Plan de Estudios 2012 durante el sexenio PRI? Y aquí quiero desglosar una serie de puntos que también son interesantes e importantes, porque sí hay que reconocer que tiene fortalezas este Plan de Estudios, pero también tiene algunas áreas de oportunidad. Sí tiene cinco trayectos formativos, quienes tengan conocimiento acerca de este Plan de Estudios, me parece que es bien importante mencionarlo, esos cinco trayectos formativos es una de sus fortalezas, pero también cursos insuficientes en tiempo y contenido. Ya lo comentaban hace un momento y quiero, por ejemplo, enfatizar a un curso que se da en quinto semestre, que es Herramientas Básicas para la Investigación. Ahí se pretende que el estudiante conozca todo lo relacionado con la investigación. Imaginemos hablar primero de investigación, enfoques de la investigación, cualitativa, cuantitativa, métodos, etcétera, 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 en un solo semestre y es el semestre en donde hay algunas suspensiones, etcétera, 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 pues se complica. Hay muchos contenidos y es muy poco el tiempo, o es mucho el tiempo y hay pocos contenidos. Hay que voltear a ver, por ejemplo, en la licenciatura de Educación Primaria, esta álgebra, esta aritmética, y obviamente también los contenidos, aunque son pertinentes, pero el tiempo no alcanza para poder cubrir esta situación. Modalidades de titulación, que se quedó a la interpretación y operatividad en el colectivo de los maestros. Hay tres modalidades, tres formas de titulación, la que es tesis, informe de prácticas profesionales, y lo que es el portafolio de evidencias. Volvemos a la misma situación, el colectivo de maestros, el colegiado de las academias, y esas normas de control escolar, pues son como operan estas formas de titulación. Uno o dos aspectos que también ya se comentaban hace un momento, las jornadas de práctica prolongadas que se dan en estos espacios. Pongo un ejemplo, en séptimo semestre, se tienen contempladas ocho jornadas de práctica, pero también se tienen contemplados ahí cursos, pero también se tiene contemplado un elemento que viene ahí señalado en el punto siguiente, que es que se les pide a los estudiantes, por no decir que se les obliga, se les pide a los estudiantes que cursen, valga la redundancia, un curso para presentar el examen de posición. Imagínense ustedes que el estudiante en séptimo y octavo semestre está construyendo su documento de titulación, está haciendo sus prácticas profesionales, está trabajando los cursos del séptimo semestre y todavía tiene que tomar un curso. Eso es una situación a veces creo que un poquito compleja. Imaginemos también al docente que es el asesor de titulación o que es el que va a supervisar la práctica o el que es el que va a realizar este tipo de ejercicios. Hay una situación también interesante. Hay tres elementos que indiscutiblemente, aunque no son de alguna manera tan puntuales en lo que es el plan de estudio, aunque sí se está estableciendo, tiene que ver con la falta de implementación de programas institucionales de tutoría en las escuelas normales. Algunos sí lo tienen y hay que reconocer que hay casos exitosos, sin embargo otras tantas no. Lo considera el plan de estudios. Se dice que debe establecerse esos programas de tutoría, sin embargo hay las condiciones, a veces no lo permiten, a veces de infraestructura, a veces de capacitación, a veces de los acuerdos que se toman al interior de las propias instituciones. Hay un escaso impulso a la investigación educativa, esa es una situación que ahí está, que es una realidad, porque finalmente y quien sea docente normalita en este espacio, sabrá que por ejemplo quieres hacer investigación, es más, se te pide que hagas investigación, pero no se dan las condiciones para que pueda haber y puedas realizar esa investigación. Tienes una comisión, por ejemplo, en difusión, tienes una comisión en tal actividad, tienes además, eres asesor y además tienes dos cursos que tienes que impartirte de esa malla curricular. Híjole, la situación la verdad que a veces es agobiante y sobre todo, y también te piden que hagas investigación, pero te piden que hagan esa investigación con tus propios recursos, pero además no te conceden los permisos para hacer esa investigación que requiere, por ejemplo, ir a las escuelas de educación básica, a trabajar con los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas situaciones ahí bastante curiosas. Y bueno, hay un programa de transformación a las escuelas normales en donde se manejan los recursos Pacten. Estos recursos llegan etiquetados efectivamente para que las instituciones puedan operarlos. Sin embargo, muchas de las veces volvemos al mismo punto. Sí, te piden que hagas investigación, pero no hay el recurso para que puedas hacer investigación. Te piden que hagas esto, pero tampoco se libera el recurso. A nivel local hay muchas problemáticas en la liberación de los recursos. No hablo solamente de mi entidad, hablo de varias entidades en donde sí se da esta complicación y bueno, se tiene uno que ajustar. ¿Qué pasa con el nuevo plan de estudios? Ya me ganó un poquito la idea el doctor Ángel cuando presentaba, la voy a adelantar, estos dos documentos, que el primero se emite en octubre de 2017 y el segundo en febrero de 2018. Si gustan, con todo el gusto, valga la redundancia, se los puedo compartir para que ustedes puedan ver este avance y se pueda constatar la afirmación y la sostengo de mi parte también, el desprecio que existe por la pedagogía y la didáctica. ¿Me regreso? ¿Tantito? En el primer documento se habla de armonizar, armonizar el plan de estudios de las escuelas normales con lo que sucede en educación básica. Tú buscas qué significa la palabra o el concepto armonizar y la verdad es que no viene explícita. Le preguntas a la autoridad, por ejemplo, local, oye, ¿y qué significa esto? Y me dice, pues nada más alinear. Ah, pues sí, ¿qué quieres alinear? Pues con la educación básica, pero ¿qué de la educación básica? Y es en donde empezamos a tener una serie de interpretaciones diversas. Yo pregunto, ¿qué hay que armonizar? ¿Para qué hay que armonizar? ¿Y por qué hay que armonizar? Sobre todo cuando algo me llama mucho la atención, yo no tengo conocimiento de esto. No hay un diagnóstico y o valoración sobre el plan 2012 y ya se implementará uno nuevo. Es decir, qué tan pertinentes que sé los resultados que se hayan tenido con relación a esa implementación, el trabajo que se vino dando al interior de las aulas, con los maestros, con los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se han efectuado varias reuniones en diversos estados siguiendo el mismo esquema del plan 2012, pero debo decirlo y señalarlo, sin forma, sin sentido y sin sustento. Revisen esos documentos que obviamente les invitaría a hacerlo. Se considera un acercamiento, esa alineación a lo que es la educación básica y los logros de la reforma educativa en cuanto a la Ley General de Servicio Profesional Docente, pero no los términos, vuelvo a repetirlo, de la pedagogía y la didáctica fresa. Entonces, el plan es un asunto más normativo que pedagógico, dejo la interrogante. Y luego lo que ya se comentaba, muchos semestres con relación al inglés. El inglés, pregunto, ¿qué del inglés? ¿Por qué del inglés? ¿Y para qué? Si ustedes revisan el documento Aprendizajes Claves, y no me estoy equivocando, en la página 252 se menciona que se requieren especialistas en inglés. En las normales, no sé si se vayan a dar especialistas en inglés, porque además tienen que tratar con los otros cursos, etcétera, etcétera. Es algo de esas contradicciones, de esas incongruencias que uno de plano no puede entender. Para finalizar, traigo otras cuatro diapositivas, pero para finalizar quiero tocar dos o tres preguntas que podrían también considerarse como propuestas. ¿Por qué no se convoca un foro nacional en el que concurran las propuestas de los profesores, profesores y alumnos normalistas? Creo que la respuesta ustedes seguramente la conocen. Han estado acudiendo maestros de las normales, mis respetos, de verdad, mi reconocimiento para ellos, pero no llevan la voz de todos. De todas esas problemáticas que se viven al interior de cada una de las escuelas normales. ¿Cuál es la prisa por implementar un plan de estudios armonizado con el modelo de educación básica, si lo que se pretende es contar con egresados de las escuelas normales debidamente capacitados para ejercer su función? ¿Y por qué no considerar la heterogeneidad del normalismo mexicano para impulsar su propio desarrollo que, por décadas, ha sido detenido? Esta diapositiva quisiera dejarla en otro momento, si hay esa oportunidad, porque toca el punto del ingreso al servicio profesional docente. Me gustaría que más adelante regresáramos a ella. Y hay desafíos que me parece importante considerar en estos momentos. Uno de ellos, y que yo he preguntado, y no me cansaré de preguntar, es por qué hay una reducción brutal de la matrícula a las escuelas normales. En el pasado comía, en San Luis Potosí, se habló sobre esta situación, del por qué, y la verdad es que la autoridad educativa no ha dado respuesta, o la respuesta la ha dado maquillada, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente el dato ahí está, lo dejaré, y para un momento posterior, y de verdad yo creo que el desafío más importante que enfrenta este gobierno, y ojalá también la Secretaría de Educación Pública pudiera emitir un pronunciamiento al respecto, es este. Nos siguen haciendo falta 43 estudiantes, y queremos saber en dónde está. Urgen esas respuestas, porque estamos cansados, estamos hartos, basta de injusticia, basta de impunidad, queremos saber en dónde están. Muchas gracias.